Ingrid, sabes bien que eres mi vida Eres la razón que tengo yo para cantar un verso Eres lo que yo más quiero, eres mi novia mujer Siempre que me miras tanto más contento Porque quiero en cada beso besar tus labios y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo siento que se va llevando la mitad de mi vida Mi amor te siento tan mía, que hasta el roce de tu piel me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo que te quiera tanto como te quiero mi vida Eres mi reina bonita, te quiero con todas las fuerzas del corazón Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y te hará de aconsejo Y sigo contento rimando en mis besos Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Catalina y Juliana Alvarita Las pequeñas niñas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no canto al canal! Y tú la dueña de mi Siempre que me besan esos labios tan tuyos Que hacen que este vagabundo De los humanos se sienta el más feliz Y no canto a la tristeza, porque la miel de tus labios no deja entristecerme Y no canto al sufrimiento, porque el calor de tus brazos no me deja sufrir Eres tan sencilla y buena, que no hay con qué comparar ese amor que me tienes Por eso es que te mereces, todos mis cantos de amor para que vivas feliz Y si eso no es amor, lo que siento por ti, entonces que es lo que por ti me hace llorar Y entonces que es lo que cuando estás me hace feliz, y que me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y caral yo contento, y sigo contento rimando en mis versos Y si eso no es amor, lo que siento por ti, entonces que es lo que por ti me hace llorar Y entonces que es lo que cuando estás me hace feliz, y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor, lo que siento por ti, entonces que es lo que por ti me hace llorar Y entonces que es lo que cuando estás me hace feliz, y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor, lo que siento por ti, entonces que es lo que por ti me hace llorar